Alineados en la segunda, banderola roja en alto, aquí está la salida, sale mal, alegre, ahí también los Kirud y el emplante cop, ahí está buscando el comando veterano, más rápidamente lo desplaza Omar, abre medio cuerpo de veterano, se subió, después va corriendo alegre, van entrando los 825, Omar en el comando, segundo veterano, tercero alegre, después city wall, más atrás queda señalero buscando camino, en los 650 Omar mantiene un cuerpo claro de alegre, en el tercero city wall, afuera señalero, después queda veterano, entran a los 500 metros por delante Omar, en el segundo está alegre, en el tercero city wall, cuarto está corriendo señalero, en la recta 350 Omar, un cuerpo claro, alegre está en el segundo city wall, tercero, cuarto señalero, en los 200 finales, Omar dominando categóricamente, alegre, segundo señalero, tercero, Omar galopando la carrera, tiene 5 en la buena, segundo alegre, Omar victorioso, alegre, segundo, después señalero, atrás están llegando estrechamente, allí el ejemplar, uno a seis, afuera allí sí, camarada, adentro está o que Ruth, con el segundo wall, después se echa atrás, están llegando el gran Cox, allí con el ejemplar, Lois. Gracias. 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 Gracias.